¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la mascota que tenemos, la mascota me gusta es definitivamente mucho mejor que la que tuvimos en la temporada 26 Y esta mascota lleva por nombre, déjenme ver si encuentro aquí el nombre de la mascota Sí, se llama Corvus Cadavorous Pet o la mascota cadavérica de Corvus Es un lobo zombie o un perro zombie, parece más lobo Un lobo zombie masticando el brazo de, bueno, mordiendo el brazo de un demonio con una espada Está lindo, está coqueto el lobito Ok, vamos a nuestra fisura de desafío, recordemos que como esta semana también va a empezar la temporada No voy a terminar la fisura, justo cuando salga el jefe me voy a salir ahí de la partida Lo van a poder ver ustedes, ¿esto para qué? Porque si termino la fisura o si terminamos la fisura de desafío antes de que empiece la temporada No vamos a poder cobrar el, bueno y cobramos el alijo No vamos a poder cobrar el alijo ya en la temporada Y esos materiales definitivamente nos sirven para ahorrarnos un poco de tiempo Entonces, dicho lo anterior, vamos directamente al espejo del alma Que quiero pensar que tenemos aquí un Fénix ¿Por qué Fénix con Hidras? No tengo la más mínima idea, carajo, en el último parche Bueno, en el 2.7.3 Ya dijeron que Fénix seguía sirviendo tal cual había funcionado desde hace 3 parches Cuando lo mejoraron muchísimo Pero funcionaba con todo menos con mascotas Entonces no entiendo por qué mierda meterle Hidras Si las Hidras son mascotas Pero bueno, ya tenemos ahí una habilidad inútil Y sí tenemos un set de Ave Fénix Rápidamente repasamos cuáles son las bonificaciones de conjunto de Fénix Por dos piezas, desintegrar o incinerar enemigos Van a recibir 3000% de daño de arma por segundo Hasta que mueren, aunque tardan mucho en morir Y cuando morimos, cae un meteoro del cielo que nos revive El efecto tiene un cooldown de 60 segundos Es decir, una pasiva de supervivencia adicional Por cuatro piezas, lanzar o desintegrar Va a agregar acumulaciones de ignición Que reducen el cooldown de teletransportar 2% por acumulación Y se acumula hasta 50 veces Esto va a hacer que podamos teletransportarnos de manera ilimitada También obtenemos 80% de reducción de daño Mientras tengamos acumulaciones de ignición Y bueno, estas las vamos a estar acumulando constantemente Entonces no nos preocupamos ni por movilidad Y tenemos una muy buena resistencia Y por último, con seis piezas Obtenemos 5000% de daño adicional Cuando un objetivo es incinerado Y también golpear a un enemigo incinerado Con un hechizo de fuego no canalizado Va a infligir daño de incineración Multiplicado por la cantidad de igniciones Perdón, de acumulaciones de ignición que tengamos Y también nos dice aquí muy claramente Las mascotas no activan este efecto Entonces no entiendo por qué carajo haberle puesto hidra Bueno, ya Vamos a ver entonces cuáles son las piezas que tenemos equipadas Para hacer esto lo más rápido posible Tenemos el penacho de ave fénix en el yelmo Y lo tenemos aquí con un topacio Para ayudarnos con reducción de costo de recursos Le rolearon aquí el daño de desintegrar Desintegrar es lo que nos activa el buff Personalmente desintegrar vamos si hace daño Pero no es nuestra principal fuente de daño Nuestra principal fuente de daño en fénix siempre va a ser el hechizo no canalizado Hubiera preferido aquí tener el No sé, un 6% de daño por golpe crítico Pero bueno, tenemos un personaje relativamente nuevo Puesto que apenas tiene 307 puntos de paragón Luego vamos a tener el pecho de fénix Lo tenemos con topacios Está bien para aumentar la inteligencia Y al mismo tiempo daño a este personaje Luego tenemos cubreombros de sakara Para que los objetos se vuelvan indestructibles Porque seguramente al emanar no nos sirven de nada en el seguidor Eso fue sarcasmo No sé, hubiera preferido combinarlo con augil Meter un manto de canalización No sé, fénix es muy versátil Se pueden hacer combinaciones bastante interesantes Pero no con cubreombros de sakara Por dios Luego tenemos espolones de ave fénix En los guanteletes Para el arma tenemos el fragmento del destino Ok, sí se suele utilizar Pero yo no soy de la idea de... Bueno, se suele utilizar por el daño que podemos hacer con el hechizo exclusivo Con las sidras definitivamente sí se utiliza fragmento del destino Pero no sirve con fénix No sé, yo no soy muy partidario de utilizar habilidad primaria con fénix Si hay quien sí la suele utilizar Es simplemente otra manera de jugarlo En fin, yo no se lo hubiera puesto Tenemos aquí el fragmento del destino No tenemos ningún engase Luego vamos a tener cinturón marcado de blackthorn ¿Por qué blackthorn? De todas las opciones posibles ¿Por qué blackthorn? Luego tenemos el plomón de ave fénix En los pantalones, está bien Tenemos aquí topazos también para darle inteligencia y daño Espuelas de blackthorn Al menos vamos a tener la bonificación de dos piezas Ah, de hecho tenemos... No me digan que también vamos a tener el maldito muleto de blackthorn Sí Ok, tenemos bonificación de dos, tres y cuatro piezas con blackthorn Vamos a tener 250 puntos de vitalidad 10% de daño adicional enemigos de élite Menos 10% de daño de élites Más 25% de oro Bueno, esto no sirve en tormento Y somos inmunes a los efectos de suelo De monstruos con afijos Execrador, volcánico y apestado Bueno, de algo nos debe de servir aquí en la fisura de desafío En los anillos tenemos el halo de Arlice El halo de Arlice que está bien Nos va a servir para tener un poco más de protección Con la armadura glacial Y vamos a tener aquí la molleja de bestia volcánica ¿Por qué la molleja de bestia volcánica? Así es una, vamos, no es que nos sirva Vamos, es una gema muy útil Es una gema 100% defensiva Dentro de las gemas defensivas me parece que es de las más útiles Y no es que la más útil de todas Pero Fenix no se preocupa por la defensa Es bastante tanque para ser de un personaje de inteligencia Luego tenemos la fuerza de la simpleza Ok Fuerza de la simpleza, ¿por qué fuerza de la simpleza? Ojo de Fenix, está bien Para tener la bonificación Aquí le sacaron daño a desintegrar Se lo tuvieron que haber sacado a la habilidad no canalizada Que no he revisado cuáles son Simplemente me acuerdo de la hidra Abanbrazos sanguinarios para incrementar el... Para tener daño por espinas ¿Por qué? Porque daño por espinas Y luego tenemos, ya habíamos visto la cruz de Duncrag de Blackthorn Aquí vamos a tener Taeguk Taeguk si nos sirve mucho por desintegrar Para tener más daño y también más armadura Respecto a las habilidades Vamos primero con las habilidades El cubo de canai Tenemos pulsión de muerte Que sí o sí lo llevamos aquí en Fenix Por desintegrar Nos va a... Nos va a incrementar nuestro daño un 325% Botas ilusorias para movernos sin impedimento No le encuentro sentido a botas ilusorias en Fenix ¿Por qué? Porque tenemos teletransportar activo todo el tiempo Entonces nos movemos sin ningún problema en realidad Aunque claro, eso sería válido Si quien hizo esta porquería No le puedo llamar build, perdónenme Hubiera puesto teletransportar Seguramente en una de las builds más móviles del juego Y de las más fuertes La movilidad nunca debe de tomarse en cuenta Y por eso desintegrar no sirve para un carajo Aunque la propia descripción de la bonificación del conjunto Diga que les podemos sacar mucho provecho ¡Ay mierda! Anillo de grandeza real para tener completas las bonificaciones de conjunto Habilidades pasivas Ansia de poder Para hacer más daño a los enemigos que estén a más de 30 yardas Por eso la armadura glacial sirve de mucho seguramente De hecho ni siquiera tenemos equipada la armadura... ¡Ay mierda! Ok Audacia para hacer más daño a los enemigos que estén en un radio de 15 yardas Dependiendo de los ataques que tengamos seleccionados Si son muy útiles estas pasivas Personalmente prefiero decantarme solo por una de las dos Dependiendo del rango que estemos manejando Presencia astral Para obtener más regeneración de poder arcano Vamos a tener aquí fugacidad para disminuir el daño a 17% Está bien Personalmente no sé Hubiese preferido yo conflagración Y guardián galvánico Creo que hubieran servido de mucho Anomalía inestable también Pero tal vez tres pasivas de supervivencia Considerando que el seguidor pueda tener alguna Podrían ser excesivas No sé Depende ya del estilo de cada quien Tenemos electrocutar con resplandor explosivo Esta es nuestra primaria O nuestro hechizo exclusivo En el caso del arcanista Como le quieran decir es correcto Bueno esto para generar recursos únicamente Desintegrar con intensidad Dice los enemigos alcanzados con desintegrar Reciben 15% más de daño de ataques arcanos No sé yo hubiera preferido un nexo del caos por mucho Para afectar a más enemigos al mismo tiempo Vamos a tener burbuja temporal Que no le encuentro yo mucho sentido en Fénix Esto no tiene sentido en Fénix El familiar con Yescalumbre Si vamos bien de recurso y de recuperación Yescalumbre a mi me encanta utilizarlo De hecho a mi me gusta mucho utilizar el familiar con Fénix Pero si no vamos bien de recursos ni de cooldown Definitivamente el arcanot sería la mejor opción Ya veremos como funciona esta cosa Y luego tenemos agujero negro Quiero pensar aquí que nuestra fuente de daño va a ser agujero negro Puesto que es un hechizo no canalizado Y pues el familiar nos va a estar ayudando a golpear un poco Pero principalmente nos ayuda a incrementar nuestro daño Y la hydra no nos va a servir absolutamente para nada La burbuja temporal no la pienso estar utilizando ¿Por qué? Porque Fénix es muy móvil Ah es cierto esta porquería no tiene nada de movilidad Bueno ya veremos como jugamos Puntos de paragón 27 en inteligencia 50 en velocidad de movimiento Si Hay que priorizar la velocidad de movimiento Porque seguramente Fénix no tiene nada de movimiento Menos cuando quien diseño esta cosa No le pone teletransportar Ay carajo En ofensiva tenemos reducción de recuperación Está bien Y luego daño por golpe crítico Yo me hubiera decantado tal vez Primero por la velocidad de ataque Pero bueno para priorizar antes que nada En ofensiva la reducción de recuperación estuvo bien En defensiva tenemos armadura y vida Y lo hubiera puesto al revés Y en utilidad tenemos reducción de costo de recursos Y después daño de aire Aquí está bien Luego para el seguidor Vamos a ver que versión tenemos Tenemos la versión de todas las habilidades de Cormac Pero vamos no tiene bien armado el personaje Entonces no creo que tenga bien armado al seguidor Al menos no para que resista lo suficiente Aunque bueno si es una fisura de nivel bajo Puede que no tengamos problemas con la Respecto a la resistencia de Cormac Por lo tanto vamos a estarnos curando Vamos a estar provocando a los enemigos Vamos a aturdirlos Vamos a regenerar vida Vamos a tener también Nuestra pasiva de supervivencia Vamos a generar un poco más de recurso Aquí a fines prácticos Nada, nada La espada curva Muy útil para el ciclón energético Pero seguramente Cormac le saca muchísimo provecho A una maldita espada curva de inteligencia Ah, pero no sé por qué Creo que seguramente es mejor que la lleve Cormac Haberle puesto el ciclón energético al maldito arcanista Y haberle puesto la espada curva al maldito arcanista También no es como que Fenix con ciclón energético Es una de las mejores combinaciones para esta clase No, seguramente no sirve para nada Por eso hay que ponerse la Cormac Maldita sea Aquí no tenemos nada Aquí la hora de las brujas A Cormac no le sirve de nada Aquí no es nada Las botas ilusorias No suelen tener problema de movilidad La reliquia de Karat Bueno, esto nos da todas las habilidades Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí los abambrazos sanguinarios Sí, porque a Cormac le sirven mucho las espinas El criterio de la Kelarre Porque seguramente no tenía nada mejor El ojo de Etlic Aquí no tenemos nada Y aquí tampoco tenemos nada Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que entremos nosotros Vamos a activar nuestro Vamos a activar nuestro familiar Y vamos a ir matando a Matando a los enemigos de élites O a grupos grandes Con desintegrar Y con el agujero negro Más nada La burbuja temporal Dudo mucho que la lleguemos a Es más, la burbuja temporal No la voy a utilizar Las hidras no las voy a utilizar Y solo que me quede sin recurso Pues ya estaré ya utilizando La descarga Entonces, pues vamos directamente Vamos a tratar de hacer esto Lo más rápido posible No sé Espero que no nos perjudique La movilidad Se me va a hacer raro Jugar con un Fenix lento Porque Fenix es Es demasiado rápido Y vamos, esa es una de las grandes ventajas De Fenix No entiendo el por qué Haberla No entiendo el por qué Haber desdeñado El teletransporte con Fenix Y la misma descripción Insisto Del set Nos dice Fenix Vamos, Fenix se beneficia mucho Del teletransporte Y sí, tal vez No lo dudo Y seguramente así le pasó A quien diseñó A quien diseñó esta variante Vamos a llamarle De Fenix Que priorizó aquello Que da daño y resistencia Pero la movilidad de verdad Es muy, muy importante En un RPG Sobre todo en Diablo Porque el Vamos, bueno Aquí en Diablo 3 Porque el mismo juego Nos va Nos va guiando Nos va incitando A tratar de hacer todo De la manera más rápida posible Y vamos Fenix Dicho de una manera coloquial Para eso se pinta solo Es Es un set Muy fuerte Es un set Muy rápido Es un set Muy resistente Y no creo que No creo que hubiese Ningún motivo válido Para Para despreciar la velocidad Ok Ay, el único problema Es que el Cooldown de esto Está hecho Pero una porquería Maldita sea Yo quería ir matando Todo con el Agujero negro Pero de hecho Creo que estoy matando Más enemigos Con desintegrar Esto debe de estar En un nivel muy bajo Para que desintegrarlos Vaya Pues vaya matando No sé Estoy estimando Un 45 Tal vez 50 No lo sé Probablemente Ok Llevamos ventaja Pero Pero llevamos ventaja Apenas Ok Vamos a buscar Elites Si, si, si Al carajo Todos los enemigos Los únicos Que me van a importar Aquí Van a ser Los elites Continuamos avanzando Tenemos aquí Un piloncito De rayos Perfecto Que nos ayuden Matando sobre la marcha A un par de Bueno A unos cuantos enemigos Los enemigos grandes Suelen Suelen dar también Un poco de De barra Y Continuamos aquí avanzando Lugares que pude haber Recorrido más rápido Si tuviera Están saliendo Globos de Gloria Nefadim Si tuviera Teletransportar Ok Al menos en cuanto al daño No hay problema Pero Insisto Porque esto debe de estar En un nivel Considerablemente Bajo Para no necesitar La bonificación De 6 piezas de Fénix Ok Si, es cierto La tenemos activa Pero no le estamos Sacando provecho En realidad Tengo que fijarme bien Aquí por donde Por donde me meto Vamos a ver El camino es No es No es complicado Pero no quiero Dar una vuelta No quiero dar una vuelta En balde Porque la movilidad De esta cosa Está por el suelo Vamos considerando Considerando la movilidad A la que estamos Habituados Los que Los que Jugamos Fénix Ya sea de manera ocasional O asidua Sabemos que Que este set Es bastante rápido Necesito el ITS Aquí hay un EVITE Y vamos a poner aquí El Nuestra Ah, es cierto Por Blackthorn Somos inmunes a estas cosas Entonces no me No me preocupo Ok, aquí hay una cantidad Moderada de enemigos Y ya matamos aquí Al Al élite Vámonos Llegamos al piso 3 De la fisura Y No, necesito élites Ok, quítense ustedes También quítense Espero que de este lado Haya Voy a dar toda la vuelta Maldita sea Haya élites Bueno, toda la vuelta a pie Porque incluso Fénix Si damos toda la vuelta Con el teletransporte Lo hacemos demasiado rápido Y es la idea En este Ok, ya Ya voy a superar Mi trauma Con esta fisura Acabamos de matar A otro A otro enemigo De élite Y Será Disculpen Será posible Sacar ya pronto El guardián Y recordemos Una vez más Seguramente aquí va a salir El guardián Recordemos que No debemos Nosotros de De matar Al guardián De la fisura Ok, ya está aquí Simplemente quiero ver Quién es Y Es el Es el sofocador Muy bien Lo único que vamos a hacer Es Por este video Dejarlo hasta aquí Y una vez que empiece La temporada Ya vamos a ultimar Al sofocador O al guardián De la fisura Para dirigirnos Con Edira Cambiar a nuestro Personaje de temporada Y cobrar Nuestro primer Nuestro primer alijo De esta Nuestro primer alijo De fisura De esta temporada Pues con el personaje Una vez que la misma Ya haya Empezado Y subir Bueno Tener un poco de recurso Y sobre todo Subir a nivel 12 A los tres artesanos En fin Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Ya saben lo de siempre Suscríbanse Compartan Comenten Activen la campanita Si el video les gustó Dejen su like En la parte de abajo Links de apoyo alternativo Barra económico Para este espacio Como Patreon Paypal Y Ko-fi Y sin nada más que decir Yo les deseo un excelente Inicio de semana Feliz fisura Yo soy Dark Esto fue The Dark Reviews Y se amanezco vivo Nos vemos en la temporada 27 Chao